Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ministro de salud manifestó que el ritmo que lleva a cabo la jornada nacional de vacunación de este fin de semana en 16 provincias de la región este y sur, y el país podría llegar a inocular unos 7 millones con la primera dosis y 3 millones con la segunda para la próxima semana. El doctor Daniel Rivera dijo en Higüey que actualmente hay 2.5 millones de dominicanos que tienen aplicada la segunda dosis y resaltó que la República Dominicana está en el primer lugar en el mundo por grupos de población vacunadas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.